Y muy buena colegas del Curioso LOL El día de hoy les traigo un mini top de los 5 mejores canciones que se han tocado en el juego The Last of Us 2 Si eres un verdadero fanático a los videojuegos realistas con historias increíbles de seguro ya lo conocerás Pero bueno en este top solo nos centraremos en las canciones famosas que se han podido tocar casi igual que la original Así que si te está gustando recuerda dar tu like y suscribirte de modo gratuito a este canal Y verás lo bien que la pasaremos, no siendo más vamos a ello Número 5. Lamento boliviano de los enanitos verdes ¡Gracias por ver el video! Número 4. Despacito de Luis Fonsi ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Y la que no puede faltar chicos es mi corazón encantado de Dragon Ball GT. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno chicos, ¿qué tal les ha parecido estas 5 canciones que se han podido tocar en el juego The Last of Us 2? La verdad que estuvo muy muy fantástico escuchar como es posible tocar todas estas canciones como si fueran las originales chicos. Bueno, claro, un poco exagerado. Y bueno, no siendo más recuerden suscribirse, recuerden suscribirse, dale like al video y nos veremos muy pronto. Aquí los dejo con un pequeño bonus. Chao, chao. Chao, chao.